Estamos justo en la etapa, ya la última semana, que va a terminar con un taller a cargo del profesor Pablo Güeve, en el que va a hablar de la universidad pública. Estamos muy contentos en esta primera etapa de este programa porque hemos introducido dos nuevas instancias, que son estas de los talleres. La primera fue a cargo de la Secretaría Académica, junto con las facultades en Pelpa, que están trabajando con alfabetización académica y tuvieron la semana pasada un encuentro hermoso, la verdad, justamente trabajando todo esto que tiene que ver con la lectura y la escritura, cuestiones tan conflictivas hoy por hoy. Y vamos a dar cierre a todo un primer cuatrimestre prácticamente de trabajo permanente con orientación vocacional, comunicación académica, tecnologías educativas. Y bueno, el cierre es esto justamente de trabajar lo que es educación pública, universidad pública, en este contexto tan conflictivo a nivel nacional. Luego del receso continúan las actividades. Luego del receso continúan con toda la cuestión disciplinar a cargo de cada una de las facultades. Así que, bueno, empieza toda una etapa un poco más ya de más precisión de acuerdo a la elección de carrera que haya hecho cada estudiante. Tienen que comenzar, bueno, ya con los docentes que van a seguir hasta fin de año con las distintas materias que cada facultad ha considerado como imprescindibles para poder ingresar el año que viene. ¿Hay muchas personas que se han anotado para participar de este programa? Este año hay 35 interesados, que son los que ya han confirmado las carreras y demás. Y bueno, es un número muy interesante para seguir trabajando. Así que, bueno, esperemos que todos sigan el año que viene. Nos decía ya, hay gente que ha elegido la carrera que va a estudiar. En esta semana eligieron carrera y hay una gran cantidad para la Facultad de Ciencias Humanas. Este año está bastante parejo entre trabajo social, enfermería, licenciatura en psicopedagogía. Y después también hay interesados en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Exactas para técnico de laboratorio y microbiología. Y también hay para algún interesado en veterinaria. Todavía quedan un par de días para terminar de definir, pero más o menos ese es el panorama. Por último, la actividad de este miércoles, recuérdenos las características. Este miércoles es una charla-taller, el tema puntual y bien específico es Universidad Pública. Y se va a realizar en el aula J-92J de 13 a 15 horas, a cargo del profesor Pablo Hueve. Así que, bueno, va a ser también filmada la clase porque eso va a quedar como material de trabajo para después el resto del programa. J-92J de 13 a 15 horas.